Y ningún pony entra jamás, incluyéndote a ti, así que... O si la fábrica de Willy Wonka, creo, ¿ah? Continuamos episodio número 14. ¿Qué aventuras nuevas tendrán nuestros personajes? Averigüémoslo. Recuerden que estamos transmitiendo a partir de las 7 de la noche diferentes animes, películas, series, cartoons, etc. Que se parte de esta linda familia, así como ellos. Pues te esperamos ahí. Recuerda darle like, comentar y suscribirte para poder seguir subiendo más contenido. Y quítese por el apoyo. ¡Vamos con el video! Episodio 14. Creí que Pinky nos quería aquí, cuanto antes. No hay duda de que estaba toda alborotada por algo. ¿Y dónde está? Sí, ¿qué hace que se tarde tanto? Bromeada, tiene que ver sus espaldas de vez en cuando. Ah, Pinky, ¿dijiste...? ¿Cómo que cuida sus espaldas? ¡Es amenazo, Pinky! ¡Es amenazo! Creo que tenías algo importante que decirnos. No es decirles, más bien mostrarles. Es más, lo que están por ver sacudirá las bases mismas de su percepción para la eternidad. ¿Un cupcake? Sí, pero esperen, ¡hay más! No sé por ver su fábrica, platicar, que me diga mi propósito de vida, darnos cosas. No sé por qué siento que si él abrió una fábrica va a ser estilo Willy Wonka. No sé por qué. ¿Qué dijiste? Eh, platicar, porque ha pasado mucho tiempo. Creo que Applejack pregunta sobre lo de que te diga lo de tu propósito de vida. Ah, eso. ¿Ah? Sí. Es que, ustedes encontraron lo suyo. Tú gobernarás Secuestria, Rainbow Dash es Wonderbolt, Floreshy tiene su santuario, Rarity tiene una boutique, Applejack tiene un sombrero... Gracias. ... y una granja. Son como... dos cosas. Yo ni siquiera tengo una. Cuando recibí la invitación de Cheese, sentí un poco de envidia. Pensé que hasta él ha pasado a cosas mucho mejores y todo el mundo me está dejando atrás. Pero luego recordé que... ¿Pero ella no tiene una pastelería? Cheese es un pony de fiesta como yo. Si él descubrió su propósito, puede ayudarme a descubrir el mío. Creo que hablar con Cheese Sandwich es una gran idea. Pero la única pony que pueda encontrar su propósito en la vida eres tú. ¡Ya sé, bobita! Por eso yo visitaré la fábrica de Cheese, así yo le pediré que me ayude a mí. Pinky, ¿segura que eso es comestible? ¡No estoy segura! Ok. Ah, cierto, pero los dueños de la pastelería son los cakes. Pero ¿qué acabas de escuchar al inicio del capítulo? Que se cuiden las espaldas. Detalles, detalles. La solución. ¡Cheers! La magia de la amistad. ¿Os presentamos... ¿No? Ok. La última carcajada. Sí, cualquiera con una sonrisa. La última carcajada no les hace recordar un poco a Batman. Digo, ¿no? Por lo de Joker. Así es exactamente la clase de pony que debe ayudarme. Como la última broma, pero ¿no? Que es un cómic. ¡Ah, hola! Disculpen, voy a pasar por aquí. ¿Podemos ayudarte? ¡Claro que sí! Vine a ver a Cheese Sandwich. Cheese Sandwich no ve a ningún pony. Esta fábrica es hermética. Ningún pony sale de aquí y ningún pony entra jamás. Incluyéndote a ti. Así que... O sí, la fábrica de Willy Wonka, creo, ¿ah? Pensar que vine desde tan lejos debido a una invitación personal de Cheese Sandwich. Sí. ¿Tienes una invitación? ¿Por qué no lo dijiste? Después, yo voy a presionar el botón. Uy, que solo está aquí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Así la presentación de... Sí, la presentación de Willy Wonka, creo. ¡Chis! Estoy muy feliz de verte. Esto debió causar una carcajada. No sé si hay que añadir más alfombras. Yo supongo que podría ser la máscara. Intentemos bajar el respingo de nariz 10%. ¿Dudas? ¡Yo tengo una! ¿Quién eres? Lo siento. Sans Mirk, vicepresidente de Corporación Diversión. El señor Sandwich está muy emocionado por verla. Si ahora gusta seguirme, hay un corto trayecto por la fábrica hasta la oficina de Cheese. Espérate, espérate. ¿Ese personaje no es un guiño? ¿Todo una fábrica dedicada a las bromas? Ni al abuelo, me sé recordar. ¡No! ¡Apuesta que es el lugar más divertido! ¡Ah! ¡No! Estaba esperando mi fábrica de Willy Wonka. Un sol... Fábrica, fábrica. Tal vez la diversión está detrás de estas cosas aburridas de fábrica. La diversión está en las cosas de fábrica. Tomamos un enfoque muy serio hacia la comedia. ¿Observa? ¡Oh, miren! ¡Una flor hermosa! La flor que moja es clásica. ¡Oh! ¿Qué tal si la flor estuviera en una camisa, pero la flor no te mojara y la camisa sí? Esa es, literalmente, la idea más graciosa que he escuchado. ¡Oh! Por favor, eso se me ocurrió de la nada. Deben recibir 17.000 ideas así de chisándwich por minuto. Tendríamos que usar tubos interconectados en la fábrica. ¿Qué te parece esto? Yo creo que es un cojín ruidoso. Sí. Pero, ¿qué tal si hacen que el sonido vergonzoso venga de alguien más? ¿Ah? Yo me siento en él, pero el sonido sale de ti. Lo llamaría el cojín ventrílocuo. ¡Oh, sí! ¡Me gusta! Y, ¿entonces en dónde está la oficina de chis? Claro, es cierto. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos la oportunidad de trabajar con verdadera inspiración cómica así. ¿Y qué hay de chis? ¡Oh! Otra cosa. Nuestra cáscara de banana súper resbalosa. Sigue en desarrollo, pero creemos que es muy especial. ¿Y chis? Ya me está preocupando, chis. Bien. Muy resbalosa. ¡Oh! ¿Qué tal si en vez de resbalosa la hacen peguejosa? Un paso sobre esta cáscara y no te la puedes quitar. ¡Eso es gracioso! ¡Wow! Es... ¡Wow! Tú eres la poni ideal que Cheese Sandwich debe ver. ¡Genial! Porque él es el poni ideal que yo debo ver. Eh... ¿Hola? Pinky. Qué bueno que viniste. Pues claro que vine. Tu fábrica es... ¡Grande! Se ve que ya encontraste tu propósito y es perfecto. Porque vine por ayuda. Sí, es perfecto. Sabía que contaría contigo para ayudarme. ¿Qué te hicieron? Es perfecto triple porque... Espera. ¿Por qué quieres mi ayuda? Porque, Pinky, eh... He perdido mi risa totalmente. Bien. Espérate, 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 espérate. La locura de Cheese era equivalente a la locura de Pinky, ¿ok? En un solo capítulo nos lo habían mostrado. ¿Qué te hicieron, loco? Esta sociedad no está lista para ti. ¿Qué te hicieron? Lo hicieron ejecutivo, weón. Y como yo volviendo a trabajar ahí en fábricas. ¡No, no, no, no! ¿Diste tu risa? ¿Qué pasó? ¿Es alguna broma? Porque no es nada graciosa. No es una broma. Y aunque lo fuera yo... Ya no podría reírme de ella. ¡Claro! ¿Por qué no continuamos la conversación con un delicioso turrón de maní enlatado? ¡Guau! ¡Sí, has perdido la risa! ¡Eso es horrible! Disculpen la interrupción, pero se me ocurre que un ajuste del 7% en los resortes daría más o menos un aumento del 12% en risas generadas. Por eso es que somos equipo. El buen Sam siempre ha podido sacar la última carcajada de mis bromas. Lo cual es útil porque... No se me ha ocurrido una buena hace mucho. Oye, entonces sí distingues si una broma es graciosa, pero ¿no puedes reírte de ella? ¡Sí! ¡Y es una tortura! ¿Cómo pasó algo así? Cuenta. ¡Ah, no lo sé! Cuando era un pony de fiesta me reía de lo que fuera. Ajá, ajá. Amaba su... Si encuentro algún día un personaje, o sea, una figura de acción, de chis, lo voy a comprar. Y si tiene su ponchito y todo, sería hermoso. Su diseño es hermoso. Donde hiciera falta. Incluso empecé a hacer bromas individuales únicas para todas y cada una de mis fiestas. Pronto pareció que cada pony en ecuestria quería una. Ok, le pagaban por hacer fiestas. O... ¿Qué? Era más trabajo del que podía hacer, pero no quería decepcionar esas caritas sonrientes. Por suerte, Sans llegó con una idea para una fábrica. Una fábrica de bromas. Al fin pude satisfacer la demanda y hacer felices a todos. Pronto enviábamos bromas a todo ecuestria. Ya, está ahí todo bien. ¿Cansancio? De pronto, un día, mi risa ya se había ido. Desde entonces no he salido de aquí. No quiero que ningún pony me vea así. Eh, digo, mírame. Paul Les 2 ya ni siquiera me reconoce al verme. Bien, me ayudarías que... La traición de su amigo. Lo ignoró, lo ignoró. Ese pollo, había historia contigo, pollo. ¿Por qué, pollo? ¿Qué opinas? Opino que tengo dos palabras para ti. Toc, toc. La rutina imagino, ¿verdad? ¿Bú qué? No te hundas porque yo voy a devolverte tu risa. Comencemos con algo simple. Disculpe, señor Snurk, ¿cree que tenga algo en los ojos? Buenos ojos, saltarines, señorita. Pues gracias, amigo Sans. Venga ese casco. Bye. Ese sí estuvo bueno. Discúlpame por eso. Déjame compensarlo. ¿Qué tal con un buen pie? Ojos, saltarines, casco eléctrico, caída y paya la cara. Magistral. ¡Qué acciona! Esas rutinas hacen que a Rainbow le duela la quijada de la risa una semana. No debes culparte, Pinky. Lo que sea que ya tenga es algo severo. Iránico. Tal vez hay que iniciar con algo aún más simple. Chistite. No puedes correr antes de caminar. Y no puedes reír sin antes sonreír. Y tu sonrisa está toda veriada. Ahora veamos de qué se trata. ¡Dame tu mejor sonrisa inmenso! No la hice. Estoy sonriendo. No siento que estoy sonriendo. ¿Un poco? Tal vez solo hay que apoyarte un par de veces. ¡Sí se puede! ¡Ahora tú solo! ¿Listo? ¿Funcionó? Cuando me dicen sonríe para la foto. ¡No! ¡No! ¡No puedo! Me asustas, Dios. Lo siento. Uy, de verdad, yo soy muy malo para sonreír para las fotos. Si se dan cuenta todas mis fotos tengo sonrisas así. Nada más. Porque me dice sonríe lo más grande que puedas. No me sale, loco. Doy miedo. Doy miedo. Hay una foto que parece que estoy intentando matar a alguien. Parece, de verdad, cara de asesino. No voy a rendirme contigo aún, ¿sí? Una parte hay algo que te hará reír. Solo tengo que averiguar dónde buscar. Quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que esto es una fábrica de bromas. Aquí es donde la magia empieza. Investigación y desarrollo. Es donde elaboramos la ciencia de la gracia. ¿Qué hay de ciencia en la gracia? Claro que no hay una broma para cualquier ocasión. No hay una teoría unificadora de la gracia. Pero, si descubrimos la gracia de una broma, la combinamos con la gracia de otra broma haciendo una tercera más graciosa. Creo que tiene lógica. En cierta forma. Regla de tres. Uno, dos, tres. Sí, es un buen cálculo. En este punto estoy dispuesta a probar con lo que sea. A chambear. No tiene sentido. Tantos estilos. Es cada opción que ahora la ciencia de la comedia nos ofrece. Eso es todo. ¿A qué te refieres? Te agradezco todo lo que has hecho, Pinky, pero si tú no me haces reír, nadie podrá. Pero, señor, no puede rendirse así. No me parece que tenga opción. Debo averiguar cómo vivir sin reírme. Sé que hiciste lo posible. Iré a casa. También estoy horrorizado. Qué triste no puede sonreír. Aunque no crean, la risa es algo muy importante en su vida. Sonrían. Ríanse de cualquier cosa, pero rían, muchachos. Es muy importante. ¿Y es todo? ¿Todos se van a rendir? Yo temo que el señor tiene razón. Es terapéutico también. Tú eres la poni más graciosa de Ecuestria y si no pudiste recuperar su risa, de seguro se fue para siempre. Pero Cheese era igual de gracioso que yo. No puedo creer que lo haya perdido. Nadie lo cree y temo al pensar que será de la fábrica. No están pensando en cerrar, ¿o sí? Creí que el lugar era el propósito de Cheese. Y sin duda era el mío. Pero si el señor Sandwich se rinde al final, no podemos aferrarnos solo a sus viejas ideas sin que se nos agote la producción. ¿De casualidad considerarías trabajar aquí? Tu frescura con nuestras bromas igual a el esplendor del señor Sandwich. Tengo que encontrar mi propósito, pero no creo que sea ese. Soy una poni de fiesta. Debo ser felices a todos en tiempo real. Ah, sí. En nuestros inicios, nada le daba más alegría al señor Sandwich que ver a ponis riendo con sus bromas en persona. Hay que volver al punto de partida. Tal vez esa sea la opción. Siempre habrá un lugar para ti aquí si cambias de opinión. Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Que siempre habrá un lugar para ti aquí. No, 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 lo de antes. Volver al punto de partida. ¡Esa fui yo! Que nada le daba más alegría al señor Sandwich que ver a ponis riendo con sus bromas en persona. ¡Sí, eso! Abortamos mal todo esto. No hay que hacer reír a Cheese. Él tiene que hacernos reír a todos. Que se vuelva streamer. ¡Ya lo deduje! ¡Sé por qué no puedes reír! ¿Qué? ¿Por qué? Fundaste la fábrica porque no querías decepcionar caritas sonrientes, pero aquí no puedes ver ninguna. Eso tiene mucho sentido, señor. Esparcir la risa siempre le ha dado alegría. Pero esparcir la risa es lo que hace esta fábrica. ¡Excepto que no lo ves aquí! Eres un poni de fiesta como yo. Tienes que hacer sonreír a todos. ¡Todos en persona! Bien. Solo inténtalo. Ok. ¿Por qué Bowles dos cruzó el camino? Para que Bowles uno viera que no es una gallina. Muy gracioso, señor. Un gran chiste. Es que te no ayuda tampoco, pero ríete, pide. Bien. Ja, ja, ay. ¿En serio? Lo siento, no soy mucho de reírme. Bien, hazlo. Te prometo que reiré. Pinky, tú te ríes de lo que sea. Te agradezco lo que haces, pero... ¡Auch! Creo que es una pausa perdida. ¿Causa perdida? Eh, eh, eh. ¿Qué fue eso? Lo siento. Cuando cambió las letras de las palabras escuchó un poco. ¿Gracioso? Ajá. Dices que es una mezcla de sonidos que suelo hacer que hace que una sonrisa en ti salga así sin querer. Si lo hago una vez más y lo logro repetir, mezclar las letras clave es vas a reír tu chui. Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debía salir de mí. ¡Ultra aquí! Un, dos, dos, pollo, te ule, este soy yo. Si tú quieres reír, ven con chis. Ayuso tres, ya bien. Tengo que esforzar para lograr lo que yo quiero. Nuevo sílabas y cambio el énfasis y hago reír. No puedo otra vez parar, he vuelto una vez más. Yo necesito ponis simples, sé que me entenderán. Hoy algo más debo encontrar que al éxito me lleve. ¿Qué vas a hacer? con comedia del arte. La risa explotará. Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Todos vengan detrás de mí. ¿Cómo yo vas a ser feliz? Si tú quieres reír, ven con chis. Solo de acordeón. ¡Ven con chis! ¡Ajá! 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 Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Cuidado de broma y verme bien. Lo aprendí como el ABC. Si tú quieres reír, ven con chis. La prueba a superar y decir de verdad. Una mente que analiza no hay humor en su vida. ¡Ajá! Si bien yo comprobaré que esto funcionó. Algo ridículo y sin pensar. Algo como un gax. Oye, Sans. ¿Qué le dijo la cuchara a una gelatina? Ponte a temblar. ¿Señor? Eso es tan ridículo. Un gax. Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Flores con agua un nudo o dos. Pollos de hule es lo mejor. Si tú quieres reír, ven con chis. Es un placer Ah, qué hermoso, eh. Al fin haremos que la fábrica vuelva a ser como antes. Sans, buen amigo. No creo que pueda seguir dirigiendo la fábrica. ¿Qué? Pero tú sí. Sin usted aquí, eso no lo entiendo. Es de acerto. Esto es lo que necesito. Saben, no puedo crear ideas y ya. Tengo que recorrer ecuestria y ver ponis riéndose. Tú dirige la fábrica, pero yo debo vivir. Y no creas que me olvidé de ti, amiguito. Oh, por Dios. Ya sabía que vendrías. Descuida. Allá en la ecuestria tendré más ideas geniales para bromas y te las voy a enviar a ti. Señor, ¿estás seguro de que esto es lo que quiere? ¡Claro! Es mi propósito en la vida. Oye, eso es lo que vine a buscar aquí. ¿En serio? ¡Ja, ja! ¿Qué esperas? ¡Hay que encontrarlo! De hecho, creo que estoy bien. Entonces, me despedí. Y luego vine aquí. Ah, y les llamé a esta reunión y empecé a contarles la historia. Primero dije que... Bueno, no sabía que fue un gran viaje. ¿Y G-Sandwich dejó su propia fábrica? Mmm... Se jubiló. Se jubiló. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así como Cheese nació para recorrer ecuestria y hacer reír en persona, Sans nació para dirigir esa fábrica. Y ya no te veo tan preocupada por hallar tu propósito en la vida. No, comprendí que Cheese y yo somos muy parecidos. Necesitamos ver a los demás riendo para estar satisfechos. ¡Y yo ya hago eso! ¡Mi vida está llena de propósitos por todas partes! ¡Ja, ja, ja! Coincido totalmente. ¡Gracias! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Les traje a todas un recuerdo de mi viaje! ¡¿Quién quiere tu ron de maní?! Dios mío Es que es hermoso El episodio La viernes De por si hay un ship Que no es necesario mencionarlo Pero el tema de Cheese Cheese es un buen personaje Y Pink y Cheese como que se van muy bien También ese tema De entenderse todo ¿No tuvo un aprendizaje? Claro que sí Hay muchos aprendizajes en este capítulo Número uno Muchos se enfocan por ejemplo En que la felicidad es ganar mucho dinero Tener una Tal vez ser gerente Pero no es lo mismo Para todos, el propósito de todos Es muy diferente, hay algunos que solo necesitan Como menciona Pinky Hacer feliz a otros Y con eso están felices Hay otras personas Que su propósito es dirigir O tal vez liderar algún grupo Otro su propósito tal vez es No sé, tener su propio negocio Y etc, entienden Es diferente No tienen que ser todos los mismos No somos todos iguales muchachos Todos tenemos diferentes habilidades Diferentes Defectos Y etc, entienden Al final la fábrica si era como la de Willy Wonka Por fuera sí Por dentro No tiene que ser ¡Gracias por ver!